Hola, no soy tú, les voy a enseñar cómo encender un foco. Yo creo que no sé, y tengo que ir con el foco, y tengo que ir con el foco, y tengo que ir con el foco. Bien, 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 todo es un foco. Con esto me vamos a hacer prender. Ayer me hice la comida cósmica, de foco, y de foco, y de foco, y de foco. Sí, tengo mucho cuidado con el foco. ¿Vieron? Que lo cumpla, Feli, que lo cumpla, y que lo cumpla, Feli. Esto siempre lo tengo. Esto siempre lo quise hacer, pero nunca me dejaron mis padres, así que se ría. Este es un día de mil, quítico, por favor. Dulce tiene miedo. Que lo cumpla, Feli, que lo cumpla, Mili, que lo cumpla, Feli. ¡Viene que te va a hacer a todos los regalos! ¡Uh! ¡Ay, miren cómo queda mi cosita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un rosita! ¡What the! ¡What the! Esto siempre Y esto es lo que voy a hacer ahora chicos Siempre Que nos cumpla Feli Que nos cumpla Mili Que nos cumpla Feli Chachachara Chachachacha Chachachacha Toma Bac Bac Uy 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 Chau Bac Siempre Dice Mmm Esperen eh Siempre Dice que me hagan esto Nunca me lo voy a hacer Pero hoy es el día Miren Hoy es el día Como Tocita Tocita Venga Ja 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 Foforito 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 Lo voy a hacer Tocita A ver Tocita Ay Tocita Tocita Ahi Tengo la torta Voy a intentar no quemar la torta Porque es que ahora mi tío está torta Voy a prender el fuego Voy a poner la torta Ahora sí Que los cumpla Feliz, feliz, feliz Que los cumpla, feliz Que los cumpla, Mili Que los cumpla, feliz A comer la torta Otra, otra Otra, otra más ¡Ah! ¡Qué tal! Nosotros Hay, hay Pero hay un chico que me coca A bromas telefónicas Eso lo voy a empezar a hacer Las bromas telefónicas Voy a empezar a hacer Eh, en tres En un mes voy a empezar a hacer Las bromas telefónicas, chicos Que ahora no voy a poder hacer Pero en realidad En dos meses Oye, dice Fakio En dos meses voy a poder hacer Las bromas telefónicas ¿Por qué? Por ahora voy a hacer cosas Cosas enseñando cosas Esto no lo intenten en su casa Chicos, eh Foforo What the fuck? ¿Qué puede hacer esto? Que los cumpla, feliz Que los cumpla, Mili Que los cumpla, feliz Tan, 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 tan Bueno, pero con la feliz Esto ¡Este es un pequeño! ¡Oh, my gosh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Lo ven? Díganme en los comentarios ¿Qué es esto? Porque no lo entiendo ¡Ah! ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! La cosa es donde va a prender fuego Yo pensé que de esto se puede prender fuego Pero yo intento tener mucho cuidado con esto Voy a hacer este y otro más y otro más y listo Si no, va a ser todo Me asusté porque prendió a otro lado Que los cumpla feliz, que los cumpla mi límite Que los cumpla feliz, chao Me asusté porque me prendió super mal Me asusté porque me prendió super mal ¡Ah! Me asusté Ay, miren, me asusté Me tomó un poco Ay, me tomó un poco Ay, chicos Yo estoy re resellada Me asusté porque Ay, me asusté porque Ya me imagino porque está ganando salsa todos los días Ahora no tiene calor Ahora estoy con ojos también Bueno, voy a intentar prender con este fósforo Pero es rojo Se rompió Ay, no tiene calor Ay, no tiene calor Bueno Amiga, y tú Déjame en los comentarios Esas cositas que quiero Díganme porque no las entiendo No se entienda nada Nada de nada Así que bueno Lety, llámame en el teléfono en el teléfono en línea Que te estoy esperando Tu llamado Tengo que llegar al teléfono en vivo Así que bueno Despido Despídate Chau Chau Chau, amigos Suscríbanse a mi canal Y les daré la tortita Hola Esperen, esperen No quiero Vale Y les Esto va a querer saludar, eh Este Este siempre Chau, amigos Chau Los amo Mucha Chau Sólo que yo me entiendo Chau